Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en autoservicio del motorista veremos una comparativa de soportes para móviles. Vamos a empezar con los soportes de Ghibi y SAT. El soporte de SAT podemos ver que tiene un soporte para manillar tubular para dispositivos de hasta 6,6 pulgadas. Funcional para motos, bicicletas y cuates. Lleva incluida una visera antirreflectante, una cremallera fácil de manipular y también posee una salida de cable para cargar el dispositivo mientras se navega con GPS. El soporte de Ghibi lleva un sistema de fijación compatible con el tubular de diámetro comprendido entre 8mm y 35mm. También posee una visera para sol, la superficie transparente y táctil, la apertura inferior para permitir la alimentación del dispositivo y una cremallera fácil de abrir. Además, este portamóviles incluye una funda antiagua con pantalla transparente y fácil de colocar. En este caso vamos a ver los diferentes soportes del celular Lite. Vamos a ver el Smart Craft, en el cual podemos meter cualquier tipo de móvil del mercado, incluso si lleva funda. La sujeción es muy segura porque cuenta con paneles antideslicentes de silicona. Su sistema de enganche EasyClip te permitirá sujetar tu dispositivo de una manera rápida. Pesa solo 118 gramos y está fabricado en policarbonato. El SM Smart 52 es un soporte para manillares tubulares compatible con smartphone de hasta 5,2 pulgadas. Resistente impermeable protege el dispositivo de golpes y agentes atmosféricos. Cremallera de doble cierre para poder adaptar la posición a la salida de los cables. Soporte de fijación con ángulo regulable. El SM Master Pro es un soporte para teléfono de hasta 6,5 pulgadas, resistente al agua y con posibilidad de carga en movimiento mediante la conexión a través del cable. Protege tu smartphone de las inclemencias del tiempo, como la lluvia y el polvo. Tiene una visera para sol y además posee una práctica cartera interior extraíble para guardar tus tarjetas y documentos. Por último, vamos a ver el nuevo sistema de Q. El primer soporte que vamos a ver es un soporte para teléfonos de 4,7 a 6,5 pulgadas, fabricado en material de silicona muy elástico, resistente y seguro. Compatible con accesorios multifuncionales X-WAR. Estructura cruzada, patentada para instalar y desinstalar instantáneamente. Es un soporte compatible con manillares de 20 a 32 milímetros ajustable para cualquier ángulo de visión, con cierre de seguridad para doble fijación y fabricado en aluminio para mayor resistencia. ¡Gracias!